Mami, ¿te gustaba esa máquina? Ese es mi tío favorito, andando a los trenes. Mami, ¿qué es lo que me gustaba? vamos a ver si caramos uno de Perromex y 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